Y este es un homenaje al cantautor del amor, Julio Miranda desde el cielo. Mi vida cambió de rumbo, ayer era un vagabundo que se ahogaba en el alcohol. Re celoso y mal vestido, por las calles afligido, sin cariño y sin amor. Al mirarme en un espejo, juré no seguir bebiendo, poco a poco fui perdiendo aquel hábito traidor. Y renació mi esperanza, volví a tenerme confianza e encontré mi salvación. Hoy me siento un hombre nuevo, sin afrentas y sin miedo, honesto y trabajador. Gracias Señor por el favor concedido, solo te pido que me des fuerza y valor. Para luchar en la vida y encontrar la fe perdida, debo asumir con honor. Ese gran reto que me has puesto en el camino, ayudar a mis amigos, esa será mi labor. Gracias Señor por el favor concedido, gracias Señor por el favor concedido, solo te pido que me des fuerza y valor. Para luchar en la vida y encontrar la fe perdida, debo asumir con honor. Ese gran reto que me has puesto en el camino, ayudar a mis amigos, esa será mi labor. Ese gran reto que me has puesto en el camino, ayudar a mis amigos, esa será mi labor. En silencio, he sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar, que pesar. Si nunca he dado motivos, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal. Soy sincero, aunque tenga mil defectos, no soy el hombre perfecto. Yo tan solo soy normal, ¿qué será? Si hasta me han sorprendido por ser humilde y sencillo, me han querido maltratar. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer. Para mal o para bien, a mí me tocó esa ruta y ¿qué le vamos a hacer? Si hay que perder, aún no estoy resignado. De la amor nacen historias. Ella fue... Que viva el amor. Ella fue... Ella fue... La mujer que yo más quise, la que sembró sus raíces dentro de mi corazón. Pero hoy... Pero hoy... De mi lado se ha marchado, y vivo desesperado, anhelando su regreso y deseando su calor. Ella fue... La mujer que yo más quise, la que sembró sus raíces dentro de mi corazón. Pero hoy... Pero hoy... De mi lado se ha marchado, y vivo desesperado, anhelando su regreso y deseando su calor. Desde que estuvo conmigo, recuerdo que fue testigo, el mar que nos comigó. Cuando por primera vez le dije que la adoraba, y aquella noche en la playa, vi como desesperada saciaba su sed de amor. ¡Uy! Desde que estuvo conmigo, recuerdo que fue testigo, el mar que nos comigó. Cuando por primera vez le dije que la adoraba, y aquella noche en la playa, vi como desesperada saciaba su sed de amor. ¡Uy! ¡Venezuela Nueva Music! ¡Venezuela Nueva Music! ¡Venezuela Nueva Music! ¡Maestro Tony Alvarado! ¡Junta que junta! Voy a cantar una quirpa, hay una quirpa con alegría mañanera. Dedicada a Luis Mariano, a Luis Mariano, gran poeta de mi tierra. Autor de tantas canciones que habla de cosas viejas, de su folclor tan inmenso y de su linda bandera. Allá en Canchunchu Florido, anda florido en un chinchorro te espera. Para hablar de las bellezas, de las bellezas que el estado sufre en sierra. Una cerecita de mi monte, frutica tan dulce y bella, acidito de ilusión, corazón de nuestra tierra. Raúl González, y palvenado nos vamos, pa' la casa de Kendri Lameda. ¡Uy! Sabes que soy tu paisano, anda paisano y le canto a Venezuela. Música de nuestro llano, de nuestro llano, por la inspiración que lleva. Oriente me vio nacer, mi cuna fue una palmera. Desde niño me enseñaron que mi padre hay que quererla. Es por eso que debemos, hay que debemos luchar y morir por ella. Bolívar nos la dejó, nos la dejó, tenemos que defender a nuestro libertador. Padre de cinco banderas, Colombia, Perú y Bolivia, Ecuador y Venezuela. Y aquí está la máxima expresión musical de mi patria, nuestra música folclórica venezolana, hoy en todo el mundo. ¡Viva Venezuela! MP3 ¿Azistos? start